...y además, ¿qué conseguían con eso? Pues que las personas estuvieran sometidas al poder del diablo. Una vez en la ciudad se convirtió en un promotor activo del movimiento como un editor y autor. Fue el responsable de la publicación de la revista Sugestión, el nuevo pensamiento y el pensamiento avanzado. En 1900 Atkinson trabajó como editor asociado de Sugestión, un diario de nuevo pensamiento, y escribió su libro, probablemente su primer libro, La clave de los negocios, siendo una serie de lecciones en el magnetismo personal. ¿Recordáis que Len Aguay hablaba de esto? Ella hablaba del magnetismo animal también. La influencia psíquica, el pensamiento de fuerza, concentración, fuerza de voluntad y la psicología práctica. Posteriormente se reunió con Sidney Flowers, un conocido editor y hombre de negocios del nuevo pensamiento. Ya veis que había gente con dinero puesta detrás. Y se asoció con él. En diciembre de 1901 asumió la dirección editorial de la popular revista de Flowers el nuevo pensamiento, cargo que ocupó hasta 1905. Durante estos años él mismo se construyó un lugar permanente en los corazones de sus lectores. Artículo tras artículo fluía de su pluma. Mientras tanto, también fundó su propio club psíquico y la llamada Escuela Atkinson de Ciencia Mental. Tanto la investigación psíquica como la compañía editorial Nuevo Pensamiento se encontraban en el mismo edificio de Flowers. Atkinson fue un expresidente de la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento. Ya veis, cuando se habla de alianza internacional, quiere decir de que esto se había extendido mucho. A veces tenemos el concepto de que estas cosas quizás solo pasaban en Estados Unidos y en lugares concretos. No fue así. Hubo durante esos años un fuerte movimiento también en Europa. Y recordemos que hubo gente que mamó de estos conocimientos, como el mismísimo Hitler, Adolf Hitler. Por tanto, la conexión espiritista satánica que había por detrás de muchos de estos conceptos que iban a fluir a la gente común, estaban versados precisamente por una conexión tremenda. Luego aquí nos habla de la carrera de él y otras cosas más. Nos lo vamos a saltar. Aquí también sigue con su biografía. Pero bien, ya habéis visto bastante al respecto. Nosotros vamos a ver ahora algo que también no nos va a dejar nada de indiferentes. Y es que es la orden hermética del Alba Dorada. Ya veis que no estamos hablando de cristianismo precisamente. Para nada. Mirad su emblema. Aquí a la derecha tenéis que es una cruz en distintos colores y con una serie de signos. Estrellas de cinco puntas y otros signos que veis que veis por aquí. No sé si distinguéis también en estos círculos centrales de la cruz unas letras hebreas. Evidentemente esto que denota que hay asunto cabalístico por en medio. Y después, abajo, no sé si veis también una estrella de seis puntas, aparte de las de cinco que veis por todos lados. Y después, bueno, otras letras que están saliendo como unos rayos por detrás de la cruz. En fin, ya veis que todo el emblema, desde luego, ¿de qué proviene? Pues el género, sí, esoterismo, rosacrucismo le ponen. Bien, pues sí, va por aquí. Nos habla quiénes fueron sus fundadores. Vamos a ver un poco sobre qué es esta orden hermética del Alba Dorada. Era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo fundada en Londres en 1888 por William Wayne Westcott y Samuel McGregor Mathers. ¿Veis en qué años también? Todos van alrededor siempre. 1800 y algo, 1800 y pico, llegando a los 1900. La orden hermética del alba, aurora, dorada, es una sociedad, entre comillas, hermética, de carácter secreto esotérica occidental. Es depositaria del saber hermético, cabalístico, alquímico, teúrgico, del gnosticismo cristiano y la tradición rosacruz, entre otros. Fue creada en Inglaterra a finales del siglo XIX por Mathers, Westcott y Woodman. De acuerdo a la tradición, William Wayne Westcott encontró un manuscrito codificado que contenía los rituales de iniciación necesarios e instrucciones para ponerse en contacto con una logia rosacruz alemana dirigida por un soror llamada Anna Sprengel. Esto llevó a la creación de la orden como una filial de Die Golden Damenbrung a la que se le dio el nombre de Templo Isis, Urania número 3. Ya veis que siempre buscando reminiscencias egipcias. Sin embargo, la orden hermética de la Golden Dawn, orden externa de la orden rosacruz, alfa y omega, cuenta que este relato es simbólico y se utilizó para velar la identidad de los maestros que transmitieron el linaje a la orden iniciática y sostiene que su linaje puede trazarse hasta la orden rosacruz de oro alemana a través de Kenneth McKenzie, quien fuera iniciado en Austria por el conde Aponi de Nagi Aponi. Algunos de los miembros más renombrados de la orden hermética del alba aurora dorada fueron todos los que aquí tenéis. Ya veis que hay unos cuantos nombres, incluido Bram Stoker. ¿Os suena? El famoso escritor de Drácula. Claro, no penséis que se inventó un relato porque sí, porque estaba puesto en lo que estaba puesto. Luego nos sigue hablando de que había también un reconocido y polémico esoterista que era Alistair Crowley. ¿Os suena Alistair Crowley? Luego hablaremos sobre él. Ya estuvimos presentando en las conferencias anteriores cosas de Alistair Crowley. ¿No recordáis a nadie que tenía una casa apartada, que se montaba algunas cosas con unas chicas, etcétera, etcétera, y que tenía vinculación con los Beatles? ¿No os suena nada de esto? Haced memoria y ala, repasar conferencias, que como solo hay ciento y pico. Fue expulsado rápidamente de la orden por su jefe, etcétera, etcétera. Estableció las bases del sistema Magic, que sirve de fundamento a la Golden Dawn Telemita, o Telema, cuya corriente es distinta de la de Golden Dawn clásica. Ya veis que entre ellos se van formando escisiones, grupitos que se van separando, porque hay cosas en las que no quieren coincidir, pero que en el fondo todo está basado en lo mismo. A principios de los 1900, la orden original se empezó a fragmentar. Alistair Crowley empezó a publicar muchos de los rituales en El Equinoccio, una revista que él mismo editaba bianualmente para más tarde abandonar la orden y crear su propia Astrum Argentum en 1905. El templo original Isis Urania desconoce la autoridad del último de los tres fundadores de la orden, que estaba activo, y su jefe supremo, Samuel Liddell MacGregor Mathers. Después de cambiar el nombre a Estela Matutina, luego veremos qué es todo esto, bajo la dirección de White, la orden puso más énfasis en el misticismo que en la magia ceremonial. Sin embargo, Mathers continuó con la orden y adopta el nombre de Orden Rosacruz Alfa y Omega, que sirve como superestructura para la orden externa, a la orden hermética de la Golden Dawn y para la segunda y tercera orden. Ya veis qué cantidad de cosas que llegan a salir de un mismo palo, ¿no? La orden hermética de la Golden Dawn, orden externa de la orden Rosacruz Alfa y Omega, aún existe y continúa transmitiendo la iniciación, enseñanza y corriente clásica de la Golden Dawn, tal como fue concebida inicialmente. Actualmente ofrece instrucción a iniciación en las tres órdenes. Más tarde sería Dion Fortun quien se separaría de este templo y formase su templo de la luz interna. Ya veis, cada vez más escisiones, todo se va esparciendo más. Fue como un miembro de la Estela Matutina que Israel Regardi publicó entre 1937 y 1940 por primera vez, casi en su totalidad, los rituales y enseñanzas de la orden en cuatro volúmenes, llamados simplemente en inglés, el Alba Dorada. Este libro ha sido la inspiración y fuente de rituales para el renacimiento del ocultismo en la última parte del siglo XX. Otro personaje a recordar es Paul Foster Cash, que perteneció a la logia Todd Hermes de Alfa y Omega. Por controversia con Moina Mathers, ésta pidió a Kase que demitiera como miembro, como efectivamente hizo. Aparentemente Kase ya había empezado a trabajar en la fundación de una escuela de misterios propia, también conocida como bota o constructores del aditum. El trabajo de Kase ha influido a otras escuelas de misterios como la fraternitas oculta, que es la famosa FLO. Mirad cómo se va segregando una de otra, se va ampliando, va abarcando más extensión. Tienen matices que entre ellos no se soportan, disputas, tal como sucede con los demonios, pero que tienen un frente común y ese es por el que van a trabajar. La estructura de la orden, bueno, pues aquí la tenéis. Y la permanencia de la orden también la tenéis aquí. Y ahora vemos que era Israel Regardi. Pues fue este señor, Francis Israel Regudi, nació en Londres en 1907 y murió en Sedona, en Estados Unidos, en 1985. Estudió arte en Washington, etc. Pero mira, regresó a Europa en 1928 bajo la invitación de Alastair Crowley. Trabajó como su secretario en París y estudió ocultismo con él. Regardi regresó a Londres como secretario de Thomas Burke y durante ese tiempo escribió estas obras como el árbol de la vida. En 1934 fue invitado a unirse a la orden del amanecer dorado, la Golden Dawn, templo de la estrella matutina, estela matutina. Durante este tiempo escribió el pilar del medio. Y otra cosa, al mismo tiempo escribiendo el trabajo básico para la piedra filosofal. Lo suenan todos estos conceptos que han llegado ya en mucho lenguaje cotidiano, ¿no? A su regreso a los Estados Unidos en 1937, rompiendo la promesa hecha de nunca revelar los documentos secretos del amanecer dorado, publicó el libro The Magical System of the Golden Dawn en cuatro tomos, hecho que le ganó la enemistad de muchos de sus miembros. Estudió quiropráctica en Nueva York. Graduándose en 1941, sirvió con el ejército entre 1942 y 1945. Se mudó a Los Ángeles, donde abrió una clínica quiropráctica y enseñó psicología. Su entrenamiento encompasaba métodos de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y William Reich. Al retirarse en 1981 se mudó a Sedona. Ya veis que utilizaba también métodos de Sigmund Freud, que también estaba puesto en más de lo mismo. Y aquí tenéis una historia mágica. Y bueno, nos cuenta cómo escribió todos estos libros, hablaban también de alquimia, etcétera, etcétera. Pero mirad, en 1938 publicó El Pilar Medio, en el que daba paso a paso detalles de cómo realizar ejercicios prácticos de la magia ceremonial del amanecer dorado. En el mismo libro, Regardi compara estas técnicas con los métodos e hipótesis del psicoanálisis. Ya veis, hay un paralelismo. Por un tiempo, Regardi estudió el misticismo cristiano en su obra El Romance de las Metafísicas. Misticismo cristiano. ¿Cuál es el misticismo cristiano? Lo hemos ido mostrando en las puertas dimensionales. Todo como San Francisco de Asís, etcétera, etcétera, que tenían también esas visiones, esos trances y muchas cosas. Bien, ya os dais cuenta que por detrás hay un nexo común de todo. Y siempre, como no, hay la misma mano. Que mueve sencillamente hilos distintos en lugares distintos también. Pero que así van abarcando y contaminando a la población de esos pensamientos a través de literatura y de todo lo que haga falta. ¿Y Estela Matutina qué es? Pues una orden iniciática dedicada a la difusión de las enseñanzas tradicionales de la Hermetic Order of the Golden Dawn a través del proceso de iniciación. Entre 1900 y 1903, la rama externa de la Estela Matutina fue conocida como Rosa Mística o Orden Externa de la RM. Rosa Mística. ¿Os suena de algo? ¿Qué hemos visto antes también en esa canalización sobre la Virgen? Lo mismo. Ya veis cómo hay una serie de conexiones que si no vamos tirando del hilo no nos enteramos que realmente están y que Satanás es la misma mano que está detrás tanto de un catolicismo como de un espiritismo como de órdenes logias masónicas etcétera etcétera. Mirad si son sutiles y bien tramados los engaños que si no nos dedicamos a ir tirando del hilo no vamos captando quién está detrás de todo esto. Gracias. 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 Gracias.